Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión y te doy la bienvenida a este vídeo que es el más esperado del mes, el de la actualización de la cartera inversora inteligente para mayo del 2022. Te adelanto que este mes ha bajado 839,29 euros y en este vídeo te voy a explicar exactamente por qué, por qué no estoy preocupada y cómo la cartera ha seguido generando ingresos pasivos a pesar de estas fuertes bajadas que se han producido este mes. Además, quédate conmigo porque te hago un anuncio de algo que te va a interesar bastante. Así que nada, sin mayores dilecciones vamos allá a ver qué tal lo ha hecho la cartera y cómo se ha comportado cada una de las inversiones que la componen. ¡Comenzamos! Por si eres nuevo o nueva por aquí, déjame decirte que la cartera inversora inteligente es una cartera artificial basada en una serie de plataformas en las que yo invierto mi propio dinero y de las que llevo meses y no años hablando en el clube de inversión. Lo que estás viendo en pantalla ahora es la composición de la cartera a mayo del 2022. Como ves, tenemos seis tipos de activos diferentes con porcentajes variables y abajo te dejo el valor total de la cartera. Sé que te puede parecer una cantidad importante, pero lo que debes saber es que las inversiones que compro en la cartera son replicables por cualquier otra persona, aunque tu capital disponible para invertir sea inferior. Lo que cuenta es que sepas cómo invertir y yo te lo enseño en numerosos vídeos de todas las estrategias que hablo en esta actualización de cartera. Bueno, pues ya he hablado, he hecho tus horarios completos y demás, así que adquirir los conocimientos no es excesivamente complejo, simplemente lleva tiempo de formación y de aplicación y cualquier persona puede conseguir resultados similares a los de esta cartera. Antes de pasar a ver exactamente cómo se ha comportado cada uno de los activos que componen la cartera, quiero decirte que el día jueves 9 de junio haré un anuncio sorpresa que creo que te va a interesar bastante si te interesa todo el tema de la libertad financiera y demás, así que estate muy, muy atento. La única pista que te doy por el momento es eso, que tiene que ver con las montañas. Hace unos días publiqué ya un vídeo donde te daba algunas pistas de qué podía ser, así que te invito a que vayas a ver ese vídeo si todavía no lo has visto, donde todavía hay algunas pistas, a ver si consigues descubrir qué es, te digo, se trata de algo totalmente novedoso que no he hecho hasta la fecha. Estate atento, activa las notificaciones del canal porque el día 9 te avisaré de qué se trata y creo que te va a encantar. Volviendo a nuestra actualización de cartera, lo que estás viendo en pantalla es ahora el resumen de la evolución de la cartera dividida por distintas plataformas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues puedes ver cuál era el valor de la cartera de cada una de las estrategias del mes pasado, los intereses o minusvalías o minusvalías que hemos obtenido este mes, cuál es el valor de la cartera y sobre todo las ganancias totales acumuladas desde el comienzo de la inversión. Respecto a esta tabla, dos apuntes. El primero es que debes saber que no todas las inversiones han entrado en la cartera al mismo momento, ¿de acuerdo? Algunas lo han hecho mucho antes que otras, por ejemplo, las criptomonedas y los dividendos entraron mucho más tarde que las otras inversiones, de ahí que los beneficios o las ganancias que veas sean más bajas, no porque sean estrategias menos rentables ni mucho menos, porque las criptomonedas, por ejemplo, de media llevan más de un 14% de rentabilidad en base a los ingresos pasivos que han generado dentro de esta cartera. Entonces, eso simplemente por el tiempo que llevan en cartera. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la celda del total no refleja solo las distintas ganancias de estas inversiones que componen la cartera actualmente, sino que también tiene en cuenta todas las inversiones que han formado parte de la cartera del inversor inteligente, tanto en el presente como en el pasado. Como sabes, es una cartera dinámica. Voy metiendo y sacando inversiones, según cuáles creo que están muertas y no tienen recorrido, las saco. Y en cambio, pues voy metiendo otras que creo que pueden tener mucho potencial. Es siempre la cuestión del coste de oportunidad y buscando siempre las mejores inversiones a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? No, esta inversión no está en absoluto basada en el corto plazo. Así que, bueno, ahora que ya hemos visto la visión de conjunto, vamos a pasar a ver el desglose de cada una de las diferentes estrategias y activos que componen la cartera. Como siempre, vamos a empezar con la bolsa. Y dentro de la bolsa vamos a comenzar hablando de la estrategia ARALP, que en abril la cartera ha disminuido o se ha depreciado en 1.104,04 euros, lo cual equivale a una bajada de un 4% respecto al mes pasado. La inversión está realizada en base a la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo, de la cual puedes saber más en la descripción del vídeo. Mayo ha sido un mes con caídas debido a la incertidumbre que hay, entre otros, por la crisis geopolítica a nivel mundial, por la guerra Rusia-Ucrania y las subidas de los tipos de interés por parte de la FED que tuvieron lugar en mayo. Subieron de un 0,5% pasando el tipo de interés de la FED del 0,5% al 1%. A pesar de toda esta incertidumbre, este mes simplemente ha hecho el seguimiento de la cartera, que como pone en la diapositiva, lleva menos de 10 minutos al mes, cuando ya tienes la práctica, la rutina implementada. A día de hoy seguimos invertidos en los mismos activos, porque en base a la estrategia se indica que pueden ser los más remuneradores en estos momentos. Así que, bueno, pues en base a esto, esto es lo que ha ocurrido en Aralp. Como te digo, es totalmente normal que en el corto plazo haya subidas y bajadas. Este mes hemos tenido bajadas, pero hemos tenido meses excelentes y lo que importa es, bueno, pues el track record, el recorrido absoluto de la estrategia de inversión, que si de hecho volvemos a la diapositiva que te enseñaba anteriormente, como ves, las ganancias de esta estrategia de inversión a día de hoy son de 6.500 euros para, bueno, pues una inversión inicial de 20.000 euros, que fue con la inversión de partida. Por lo tanto, como ves, bueno, pues una rentabilidad muy, muy interesante, a pesar de que en el corto plazo, pues lógicamente haya bajadas, porque, bueno, pues los mercados son así. Así que, bueno, como te comento, esto es respecto a la estrategia Aralp. Pasamos ahora a hablar de la estrategia de dividendos, en concreto el Club de Dividendos. Como tal vez sepas, es una membresía a través de la cual comparto la cartera de las empresas en las que invierto para obtener ingresos pasivos de la bolsa gracias a la inversión en empresas que distribuyen dividendos. Así pues, el propósito de esta inversión es la obtención de ingresos pasivos de la bolsa a través de los dividendos. En mayo del 2022, la cartera del Club de Dividendos ha distribuido 130,39 euros de dividendos. Si en tu caso no solo quieres saber cuántos ingresos ha generado la inversión, sino también conocer exactamente las empresas en las que yo misma invierto y los motivos que me han conducido a seleccionar dichas empresas, puedes tú también hacerlo, bueno, pues apuntándote al Club de Dividendos. De nuevo tienes la información más abajo. Y ya muy próximamente se cumple un año desde que lancé el Club de Dividendos. Así que, como sabes, me gusta ser totalmente siempre transparente y honesta contigo. Hacer un track record de todas las rentabilidades que se van obteniendo, igual que con la cartera inversora inteligente. Así que yo creo que el próximo mes probablemente, si no antes, podría hacer una visión de conjunto de cómo ha evolucionado la cartera, no solo los dividendos que ha ido ofreciendo, sino también las revalorizaciones que ha ofrecido la cartera en este tiempo. Así que nada, como te digo, te lo contaría de aquí a unas semanas porque creo que es algo que os puede interesar. Sé que hay bastante gente que está dudosa, que dice, pues es interesante el Club de Dividendos, pero no hay datos todavía públicos de cómo lo ha hecho para ver si es una cartera que realmente está bien seleccionada o no. Pues como digo, un poquito de paciencia, que ya en unas semanas os lo traigo todo y veréis que a pesar de las condiciones de mercado, toda la incertidumbre que hay en bolsa en estos momentos, la cartera lo ha hecho francamente bien. Y con esto podemos pasar ya a hacer un análisis de las tendencias del mercado bursátil de manera más general de la mano del índice S&P 500, que como sabes es mi preferido y uno de los más seguidos del mundo. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es el gráfico con velas semanales actualizado a 31 de mayo, a cierre del mes. Y por lo que vemos aquí en mayo, el índice cayó a comienzos del mes y posteriormente se recuperó cerrando el mes prácticamente al mismo nivel al que cerró el mes de abril. De hecho, si te fijas aquí, cuentas cuatro semanas, un, dos, tres, cuatro, vemos que la vela cerró más o menos al mismo nivel que a finales de abril. Mayo ha sido, sin duda alguna, un mes de mucha incertidumbre en los mercados. Como ves, fíjate aquí en las mechas que tenemos, en mechas muy largas, y las mechas siempre, bueno, pues reflejan incertidumbre por parte de los inversores. Y esto, como te decía, es por todo el tema de la inflación, que está creciendo el aumento de los tipos de interés de la FED, todos los conflictos, bueno, pues bélicos, geopolíticos, el retraso en la cadena de suministro, los costes desorbitados de la energía, etcétera, etcétera. Todo ello nos deja un escenario que, como ya te comentaba anteriormente, está plagado de incertidumbres. ¿Quiere esto decir que el mercado simplemente se ha tomado un respiro? Porque, como ves, aquí tuvimos una fortísima subida, prácticamente desde el segundo trimestre del 2020, el mercado había estado ascendiendo prácticamente durante dos años en línea virtualmente recta, y, bueno, pues necesitaba ya respirar. Entonces, ¿estamos hablando de un respiro o realmente es el comienzo de un mercado bajista? Lo que digo todos los meses puede parecer insistente, pero es que, de verdad, es imposible saberlo. Ni yo ni nadie puede predecir lo que pasará, por muy experto que sea. Lo que sí que se puede decir es que la respuesta dependerá, entre otros factores, de cómo evolucionan las dos principales variables que te he explicado anteriormente, que son, por un lado, la inflación, los tipos de interés, y, por otro lado, el conflicto geopolítico que está teniendo tantas consecuencias a nivel mundial. También, lo que te digo todos los meses, que los mercados son cíclicos y, bueno, pues es deseable que, bueno, pues los mercados se tomen un respiro porque, como te decía, llevan subiendo de manera casi constante prácticamente dos años. Pero independientemente de lo que pueda ocurrir en el corto plazo, aunque pueda haber una fuerte corrección y, sin duda alguna, en algún momento llegará una crisis bursátil, a largo plazo, índices como este del S&P 500 no solo se van a recuperar, sino que seguirán subiendo. De hecho, para eso quiero que veas el gráfico también del S&P 500, pero, en este caso, con velas anuales, ¿de acuerdo? Cada vela representa un año. Como vemos, en estos momentos, en el 2022, el cuerpo de la vela es rojo porque el año abrió aquí arriba, en enero, y ahora, en estos momentos, a finales de mayo, comienzos de junio, estamos aquí. Podemos ver toda la volatilidad que te comentaba en esta fecha, pero, mira, en el 2020 también hubo una tremenda, tremenda volatilidad, mucho más de lo que se había visto anteriormente. Como ves, nunca habíamos tenido una mecha tan grande y, sin embargo, mira, el año al final terminó en positivo y al año siguiente, el 2021, un año fantástico, realmente espectacular en bolsa. Por lo tanto, lo que te digo siempre, no se puede saber. ¿Qué quiero que retengas de este gráfico? Es que, bueno, pues, como ves, un gráfico desde hace más de 70 años, como vemos, lógicamente, hay bajadas. Aquí tenemos la crisis de las .com, la crisis de las Primes y aquí, bueno, pues, aunque no está en rojo, la pandemia, el coronavirus y, a pesar de todo, el índice siempre se acaba recuperando y, bueno, de hecho, no solo recuperando, sino marcando nuevos máximos históricos. Así que, como te digo, aunque en el corto plazo haya volatilidad, yo, personalmente, en el largo plazo no estoy en absoluto preocupada y, por eso, te decía que con estrategias como Aralp es totalmente normal que haya meses de bajadas como la de este mes y habrá otros meses de subidas. Así que, lo que importa es eso, una estrategia a largo plazo, alto rendimiento en bolsa a largo plazo es lo que significa Aralp. Por lo tanto, simplemente paciencia, seguir firme a tu estrategia de inversión, controlar bien tus emociones y lo mejor para controlar tus emociones es, bueno, pues, seguir un plan de trading, una estrategia de inversión probada, fiable y que haya dado sus frutos y que no te exponga al ruido de mercado que tanto abunda en estos momentos. Así que, bueno, pues, con esto podemos dar por terminada la sección de la bolsa y pasamos directamente a hablar de crowdlending que, como sabes, muchas personas me han preguntado que cómo afecta el conflicto entre Rusia y Ucrania a la plataforma o las plataformas mejor dicho de crowdlending y lo cierto es que yo, por lo que he podido ver por el momento, cada plataforma lo está gestionando de una manera diferente según cuál sea su exposición al mercado ruso y ucraniano pero, por el momento, no parece que el conflicto bélico haya afectado de manera notoria a la cartera. Si en el futuro la situación se revirtiera contaría, lógicamente, cómo yo adapto la estrategia de inversión en crowdlending para mi propia cartera para que sepas cómo lo hago por si te interesa seguir, bueno, pues, una tendencia similar. Bueno, y dicho eso vamos ya con la primera plataforma de crowdlending que es Mintos que esta mesa generó 15,31 euros. En este sentido todavía no tengo novedades pero muy próximamente llegarán porque estoy pendiente de mantener una llamada con el CEO, el consejero delegado de Mintos y también cofundador para entender todos los cambios que están introduciendo en la plataforma. Han cambiado bastantes cosas de las maneras de invertir, de diversificar, la cartera de autoinversión, entender bien el funcionamiento de la licencia de inversión que han obtenido y, como no, para que me hablen de las notes que es la nueva manera que ofrecen ellos de invertir más segura de todas las que se pueden encontrar dentro de la plataforma. Así que, como te digo, estoy pendiente de hablar con el consejero delegado, el CEO y cuando tenga toda esta información más clara porque a día de hoy todavía hay información que no está del todo clara, dudas que tengo acerca del funcionamiento, pues cuando lo tenga todo haré un tutorial actualizado sobre esta plataforma pues sé que es algo que me estáis pidiendo mucho porque, como ya sabéis, Mintos es una de las plataformas que más me gustan en Cloud Planning en la que llevo más tiempo invirtiendo ya más de 5 años en estos momentos con ellos. Me ha dado siempre magníficos resultados incluso cuando hubo la pandemia y muchas otras plataformas sufrieron, Mintos siempre lo ha hecho muy bien así que, como te digo, un poquito más de paciencia que en cuanto consiga hablar con el CEO y pueda hacer el tutorial pues lo tendréis y a la espera podéis ir viendo el tutorial que hice el año pasado que está también muy bien muy completo y aunque no esté totalmente actualizado para las personas que sois nuevas por aquí y no sabéis qué es el Cloud Planning y queréis ir teniendo una idea de cómo funcionan Mintos yo creo que os puede venir muy bien y encontrarás ese tutorial de Mintos en la descripción del vídeo igual para Mintos y para todas las otras plataformas que voy a mencionar al continuo que también he hecho tutorial sobre ellas y para algunas de ellas encontrarás también enlaces que te permitirán abrir tus cuentas con las diversas plataformas en algunos casos reciben un regalo de bienvenida lo cual pues siempre se agradece. Pasamos con esto a Robocash que para los que sois nuevos Robocash suena fatal pero viene del inglés Robots o sea inversión robótica automatizada ¿de acuerdo? es la idea y en este caso en mayo ha generado 28,25 euros la cartera en el caso de Robocash todo funciona con normalidad por lo que no hay ninguna noticia que reportar de hecho es de las plataformas que mayor estabilidad está mostrando a pesar del impacto económico que está acarreando la crisis sanitaria llevará toda la locura que está pasando en el mundo de hecho a día de hoy Robocash es una de las plataformas que mayores ganancias acumuladas llevan desde el comienzo de la inversión puesto que la rentabilidad media desde el comienzo de la misma ha sido de un 13% anual lo cual está francamente bien para una inversión que es totalmente pasiva donde simplemente tienes que abrir tu cuenta depositar los fondos y luego programas la herramienta de autoinversión que es bastante sencilla y ya lo hace todo la plataforma por ti de nuevo tengo un tutorial completo sobre esta plataforma así que te invito a que lo vayas a ver si el crowdlending es de tu interés y la tercera plataforma de crowdlending que compone la cartera es ViaInvest que este mes ha generado 28,48 euros hace unos meses ViaInvest obtuvo la licencia de inversión por lo que ahora es también una plataforma regulada en lo cual es otro punto muy positivo para los inversores además de ello acaban justo hace tan solo un par de días de aumentar los intereses que ofrecen por los préstamos lo han subido al 12% por lo cual es muy interesante ahora invertir con ellos en estos momentos yo la verdad es que para mi cartera personal he aumentado la exposición a esta cartera que quiere decir esto bueno pues que he inyectado más capital porque bueno pues me gusta lo que está ahí viendo pero bueno como siempre te digo esa es mi opinión personal invito a cualquier persona que esté viendo este vídeo que haga su propio análisis de cualquier plataforma o estrategia de inversión que comento para que vea si está esa estrategia o ese activo adaptado a su caso concreto a sus necesidades de inversión de acuerdo eso que vaya siempre por delante y lo debes tener siempre muy muy claro y con esto pasamos a las plataformas de crowdfunding inmobiliario comenzamos con crowdassure que esta mes ha generado 7,03 euros como te vengo diciendo desde hace meses ha aumentado el número de impagos a la plataforma debido a la recesión económica y al tipo de proyectos que se financian a través de ella aún así están haciendo esfuerzos bastante considerables por conseguir negociar un plan de pagos con los distintos deudores lo cual se aprecia en la rentabilidad media que sigue siendo ligeramente superior al 10% la siguiente plataforma es crowdstate que este mes no ha generado ingresos pasivos alguno de nuevo esta plataforma también está teniendo dificultades como te vengo diciendo desde hace algunos meses y aunque la rentabilidad media de esta inversión sigue siendo correcta actualmente se sitúa en una media del 8% anual personalmente yo he decidido ya desde hace bastantes meses no invertir en nuevos proyectos que ofrecen la plataforma es por eso que según estoy recibiendo la devolución del capital invertido así como los intereses devengados por las inversiones pues los voy retirando paulatinamente a mi cuenta bancaria y así poder destinarlo a otras inversiones más rentables así que cuando llegue el momento que haya conseguido sacar todo el capital que había invertido inicialmente le daré salida a esta plataforma porque considero que bueno pues que no no tiene ya más recorrido como te decía la cartera de el inversor inteligente es una cartera dinámica y precisamente necesitamos darle dinamismo a esta parte de la cartera dando salida a aquellas que no tienen ya pues más recorrido como te digo la siguiente plataforma es State Guru que este mes ha generado 22,90 euros en este caso todo funciona con normalidad con State Guru así que no hay noticias que reportar y luego la última plataforma que compone la cartera en la sección de crowdfunding inmobiliario es Housers que este mes ha generado 21,34 euros importante y por eso te pongo la señalización en la diapositiva actualmente recomiendo invertir en Housers pero solo si lo haces con particular cautela por unos informes que llegaron a mí hace unos meses puede ver que están pasando por una situación financiera tirando complicada es por eso que yo personalmente he dejado de invertir en nuevos proyectos desde hace ya tiempo y al igual que te comentaba con Sprout State a medida que se van acumulando fondos los voy retirando a mi cuenta bancaria para poder invertir en otro tipo de proyectos y otro tipo de plataformas por lo tanto de nuevo cuando haya recuperado la inversión inicial muy probablemente le daré salida a Housers de la cartera y en su lugar es bastante probable que meta Reinvest24 que es una plataforma de crowdfunding en la que yo personalmente llevo invirtiendo ya bastante tiempo y que actualmente no forma la parte de la cartera porque no quería tampoco darle un peso excesivo al crowdfunding dentro de la cartera pero que probablemente cuando saque una u otra de las plataformas que te he comentado anteriormente que sí que le dé entrada a Reinvest así que aunque por el momento no forme parte de la cartera te dejo también abajo un tutorial porque es una plataforma bastante interesante y es de esas que te ofrecen un regalo de bienvenida y llegamos ahora al Whisky escoces en barrica que últimamente es la inversión que más interés está suscitando este mes y desde hace ya bastante tiempo estamos en rojo no ocurría desde agosto del 2021 si mal no recuerdo entonces en este mes en mayo del 2022 la inversión ha generado una minusvalía latente de 16,62 euros por si no lo sabes invierte en whisky escoceses en barrica mediante la plataforma Whisky Invest Direct que es la que ves aquí en pantalla el logo la cartera está invertida en whisky tanto jóvenes como más maduros y tanto de grano como de malta para tener una buena mezcla tal y como estás viendo en este gráfico en mayo del 2022 el valor del whisky en libras esterlinas que es lo que se ve reflejado en este gráfico ha aumentado respecto a meses anteriores este whisky no es más que un ejemplo de acuerdo para que puedas visualizar la evolución pero prácticamente el mismo gráfico aplicaría a cualquier otro whisky que tenga una madurez años en barrica similar ¿y por qué ha habido entonces este mes esas pequeñas minusvalías? bueno pues no es porque el whisky no haya subido porque como estás viendo sí ha subido en libras esterlinas la minusvalía latente se debe al tipo de cambio entre la libra esterlina y el euro que este mes ha sido desfavorable para los inversores cuya divisa de base es el euro como es mi caso y también el caso de la parte de la cartera del inversor inteligente que está invertida ahí sin embargo al tratarse de una inversión a medio plazo en la que las ganancias se ejecutan en el momento de la venta las minusvalías puntuales de este estilo no afectan en lo absoluto a la inversión que sigue ofreciendo una magnífica rentabilidad para que te des una idea en lo que va desde que comencé la cartera añadiendo a whisky en el 2018 la rentabilidad media anual ha sido de un 18,56% de manera totalmente pasiva o lo que viene a ser lo mismo ha generado una plusvalía latente acumulada de 1827,80 euros lo cual está muy bien teniendo en cuenta el capital que se asignó a esta estrategia siempre es más relevante comparar el porcentaje con 18,56% de manera anual está francamente bien para este tipo de inversión dicho esto hay que recordar que el interés de invertir en whisky más allá de la revalorización de la inversión en el momento de la venta es que el whisky es un activo totalmente ajeno a las bolsas y demás activos en los que está invertida la cartera por lo que permite diversificar la misma y recordémoslo una vez más la diversificación es muy importante de cara a las inversiones como tal vez sepas hasta hace unos meses yo invertía a través de lo que se conoce como quick buy packages que bueno pues eran paquetes que ya estaban hechos por la propia plataforma de compra de whisky pero por falta de stocks los han puesto en pausa temporal se puede hacer o esperar a que vuelvan a habilitar estos paquetes pero ellos mismos no saben cuándo van a estar disponibles o si no se puede intentar replicar esos paquetes manualmente si se replica manualmente que es lo que estoy haciendo yo personalmente la idea entonces es comprar whisky tanto jóvenes de que tengan entre 6 y 12 meses aproximadamente y whisky más maduros que tengan a lo mejor entre 2 y 4 años y combinar whisky tanto de malta como de grano para tener una buena mezcla también es bueno diversificar entre distintas destilerías para tener una cartera bien equilibrada para quien no sepa cómo introducir una orden de compra en el live water board la propia página de whisky investor te ofrece un tutorial paso a paso explicándolo en gran detalle por lo que te recomiendo que veas ese pequeño tutorial dicho esto no te preocupes porque he grabado un videotutorial completo y actualizado de cómo invertir en whisky investor en el 2022 que publicaré muy próximamente en el canal ya le estoy dando los últimos retoques de edición al vídeo y ya muy próximamente lo tendrás porque sé que es algo que me habéis pedido muchísimo así que de nuevo asegúrate de estar suscrito o suscrita al canal y de que tienes las notificaciones activadas si quieres estar al tanto de cuando publique ese vídeo y créeme que si te interesa la inversión en whisky te va a interesar ver cómo está funcionando ahora porque bueno pues por una serie de elementos de condiciones de mercado la manera en la que hay que invertir es un poquito diferente ahora de cómo se hacía anteriormente no ya sólo por cómo se compra sino bueno pues hay que estar bastante pendiente de algunas otras cosas te lo explico todo en el vídeo así que nada en unas semanitas lo tendrás y mientras tanto si quieres ir teniendo un poco más de una idea de qué va eso de la inversión en el whisky puedes ir viendo el tutorial que hice el año pasado muy completo y que está gustando muchísimo también con esto llegamos a la inversión en criptomonedas como sabes está realizada a través de la página llamada Nexo y el propósito de esta inversión es generar ingresos pasivos gracias a las criptomonedas de nuevo tengo un tutorial completo hecho sobre Nexo que es la plataforma que utilizo para invertir las criptomonedas y así poder generar ingresos pasivos con ellas pero ojo para poder eso depositar esas criptomonedas antes las tienes que haber comprado yo utilizo varios exchanges pero para las personas que están comenzando mi recomendación sin duda alguna es utilizar Coinbase que es la más intuitiva la más fácil de controlar y también he hecho un tutorial completísimo al respecto que está también gustando mucho recibe muy buenas opiniones así que todo eso te lo dejo en la descripción del vídeo para que sepas dar tus primeros pasos volviendo a lo que es la cartera como tal este mes la inversión en criptomonedas a través de Nexo ha generado 27,66 euros las criptomonedas en las que está invertida la cartera van fluctuando con el paso del tiempo en función de las condiciones de mercado y los fundamentales de los distintos proyectos pero a grandes rasgos está invertida en Bitcoin en los principales altcoin en portado solana etcétera y en stablecoins hablando de Stealthbitcoins que esto es algo que me habéis preguntado bastante esta cartera no estaba invertida ni en Terra ni en Luna de acuerdo en estos proyectos que han sido tan sonados durante el mes de mayo no estaban invertidas en otras criptomonedas no lo digo en absoluto por no decir oye no yo no he perdido con esto no en absoluto ya sabes que soy totalmente honesta y transparente contigo no gano nada en absoluto engañándote simplemente que eso que de verdad que no había stablecoins de ese estilo ni de ese tipo de criptomonedas en la cartera o sea stablecoins principalmente USDT alguna USC también pero bueno ya está esas son las principales criptomonedas ya sabes que yo siempre apuesto por invertir en las principales criptomonedas que son aquellas que tienen mayor probabilidad de seguir ahí en el futuro y lo mismo aplica tanto a criptomonedas como stablecoins de acuerdo entonces me parecía importante recalcar esto y también me estáis preguntando mucho de oye Andrea como ves el tema de invertir ahora con criptomonedas con las caídas con el mercado como está como lo ves bueno pues yo personalmente pienso que siempre es un buen momento para invertir en criptomonedas es cierto que cuando el mercado es bajista empezamos a oír muchísimas noticias negativas de bueno pues que es el comienzo del fin que están abocadas al fracaso que se van a prohibir y muchas otras cosas lógicamente algunas de estas malas noticias llegarán a buen puerto pero la mayoría quedarán en nada y el mercado se acabará reponiendo cuando lleguen las condiciones oportunas para ello recuerda que todos los mercados son cíclicos incluido el mercado de las criptomonedas y yo como lo veo bueno veo dos cosas primero que lo ideal es hacer compras promediadas igual que lo hacemos en la bolsa lo podemos hacer en el mundo de las criptomonedas para así beneficiarnos de un precio promedio más bajo ¿de acuerdo? porque nunca vamos a conseguir comprar en lo más bajo y vender en lo más alto es imposible eso por un lado y por otro lado piensa que en estos momentos estas inversiones donde lo que se generan son ingresos pasivos y esto es posible hacerlo independientemente de cuáles sean las condiciones de mercado entonces como llevas viendo en los últimos meses la cartera ha generado ingresos pasivos a través de las criptomonedas a pesar de que bueno pues hemos visto un fuerte una fuerte corrección mercado bajista incluso bear market y me decís claro y las revalorizaciones sino lo que es la cartera como tal de las criptomonedas ha perdido valor pero no lo estoy contabilizando aquí porque no es una inversión a corto plazo no estamos haciendo trading como yo tengo esa visión a medio y largo plazo de las criptomonedas y creo de verdad que las más sólidas Bitcoin, Ethereum y demás van a seguir estando ahí de ahí unos años y no solo van a seguir estando ahí sino que tengo la convicción de que van a aumentar muchísimo el precio te invito a que veas el modelo stock to flow del Bitcoin para que veas como las estimaciones de a donde podría llegar el Bitcoin ciertamente no es más como modelo matemático pero aún así bastante evocador cuando veas el gráfico te invito de verdad que le eches un vistazo porque te va a resultar muy evocador y bueno pues lo voy a dejar aquí porque ya estoy yéndome por las ramas ya sabes que me encanta compartir contenido con vosotros también aprovechar estos vídeos para contestar a las dudas que me podéis haber planteado y que como ya sabéis leo siempre todas vuestras publicaciones todos vuestros comentarios así que no dudéis nunca en dejar los comentarios que queráis en la caja de comentarios porque de verdad que los leo todos los tengo muy en cuenta tanto para la creación de nuevos vídeos como para poder contestar a vuestras dudas e inquietudes y de hecho si te interesa saber más acerca del fascinante mundo de las criptonedas de la blockchain de manera más general quiero decirte que después de más de 5 años invirtiendo en criptonedas y probar decenas de herramientas y estrategias de inversión y de verdad créeme que me he empapado muchísimo por cosas que te contaré más adelante que todavía no vienen al caso te digo se vienen novedades muy muy chulas muy interesantes que me hace mucha ilusión comentarte pero no es el momento ahora te digo me he empapado muchísimo de criptonedas no solo desde un punto de vista teórico sino también práctico te digo llevo más de 5 años invirtiendo en el sector y he decidido condensar todos mis aprendizajes en una clase completa de iniciación a las criptonedas que dura un poquito menos de 2 horas por lo tanto una clase bastante potente que viene acompañada de un glosario cripto donde te explico los 250 términos más usados en la jerga de las criptonedas y creo de verdad que te va a poder dar un buen impulso para comenzar a entender este fascinante mundo que sé que es muy técnico complejo de entender cuando es la primera vez que lo abordas pero creo de verdad que gracias a esta clase completa de iniciación vas a comenzar a estar bien encaminado para poder entender mucho más acerca del mercado de las criptonedas y poder también invertir en él si lo deseas te dejo como no en la descripción del vídeo el link para que puedas descargar este regalo que de verdad he hecho con muchísima ilusión y que creo que te va a encantar bueno y con esto ya sabes cómo ha evolucionado la cartera de inversión en mayo del 2022 como ves si bien ha habido bajadas no dejan de ser minusvalías latentes porque hasta que no cerremos posiciones pues no se ejecutan esas minusvalías y la cartera en su conjunto está pensada para una inversión a medio y largo plazo por lo tanto aunque en el corto plazo haya volatilidad haya bajadas como las que hemos visto en este mes yo no estoy ni mínimamente preocupada ni por la bolsa ni por las criptonedas ni las demás otras inversiones porque tenemos una cartera bien sólida bien diversificada prácticamente antifrágil según la definición de Nassim Taleb entonces bueno pues como te digo yo no estoy en absoluto preocupada es cierto que también con el tiempo he aprendido a dominar mis emociones y sé que muchos son los que me preguntáis a diario de hoy Andrea pero cómo cómo es que no estás preocupada con la que está cayendo y demás es como pues de verdad no lo estoy porque me mantengo alejada del ruido del mercado no estoy siguiendo la cotización de los activos en permanencia sino sí que sería difícil mantener sangre fría y nada pues realizo el seguimiento de las inversiones cuando es oportuno os lo cuento por aquí y os transmito de verdad siempre todo lo que hago para mis propias inversiones que al final lo acabo reflejando en esta actualización de cartera así que bueno pues hasta aquí esta actualización para el mes de mayo del 2022 recuerda que en tan solo un par de días el jueves 9 de junio te voy a hacer un anuncio que creo que te va a encantar si a ti también te interesa alcanzar la libertad financiera como hice yo ya hace años así que nada con esto me despido permanece atento si te ha gustado el vídeo dale por favor a me gusta compártelo con otras personas que también quieran saber más acerca de las inversiones y recuerda decirme en la caja de comentarios más abajo que te ha parecido el vídeo si tienes cualquier otra pregunta y como no me interesaría saber si ya tienes alguna idea de que puede ser eso que te voy a anunciar el día 9 de junio así que nada con esto me despido y como no podía ser de otra manera hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones y y y y Gracias por ver el video